Presento, mi nombre es Franco Escamilla Hola amigos, bienvenidos al fabuloso mundo de las intrigas de Gerberín Sus palabras son sus telarañas El día de hoy me toca hablar de un tipo que es Franco, pero honestamente es medio Escamilla ¿Viene tu mami? Sí ¿Puedo hablar con tu mami tantito? ¿Por qué se drogó? No, se crea, no Ay, qué flojera En este video te vamos a contar cosas bastante graciosas sobre su vida y también bajada Es que oiga usted, este muchacho hace unos 5 años no era nadie y hoy es Franco Escamilla ¿Qué es todo esto? Son pendejadas Quería vender mi carro y que le pongo atrás, lo vendo, un cuincle que le pone abajo, ¿a que no? No mami estás tanteando, no mami estás tanteando Así que sí, hablaremos de Franco Escamilla, quien es uno de los standuperos de mayor fama, tiene una conexión muy fuerte con la gente, su capacidad de hacer reír a su público es impresionante ¿Y tú? ¡Ándale! Donde la muchacha se gira para salir, como buen casado, volteo para arriba, luego me acordé que venía solo Solamente se para en el escenario y la gente ya se ríe Llegar al lugar donde se encuentra no fue nada fácil, pasó hambre, sacrificios, renuncias, trabajo, estudio Pausa ese lenguaje en su trabajo, porque es comediante Y tu papá no estudió Bueno, quizás estudio no Ahí sí me metí y dije, profe, le dije, en primer lugar, te consta que sí estudié, me conociste estudiando la carrera Y sin más tiempo que perder Vamos a lo que te truje chencha Como siempre, ando de limosnero y por eso, no se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita para más contenido Primero que nada, seguramente ya lo saben, pero empecemos por el principio ¿Quién es Franco Javier López Escamilla? ¿Desde cuántos años? Todos Muy viejita, sí, toda chiquita, arrugadita y gris Yo en cuanto la vi, dije, ay, se salió a la caja Es un conocido comediante, actor de doblaje, músico, freestyle y empresario mexicano Un tipazo que vino a robarse todas las risas del público, en vivo y en las redes sociales Sirve para cuidar las bolsas mientras todas bailan en el antro Y se ríen porque lo han hecho, es muy sencillo Un día, también le dio por hacerse rapero, de esos que improvisan, de esos que la chaviza llama, freestyles, ya sabe, esos que no fueron a la escuela, por estar en el patio haciendo sus rimas Como diría mi abuela, tú que eres bueno para rimar, porque no mejor me arrimas unos billetes para que te haga tu almuerzo Dicen las malas lenguas, que el tipo, nació medio atravesado, ya que en sus batallas de rap, hace chow y en su sos de comedia, batalla Acaray Vaya dato perturbador Tampoco serás un polo polo Yo lo necesito vero para ser doñero, pero te digo, para ser sincero, me pego venido a fuego para... Nació un 29 de abril de 1981 Dos, la mamá con la chancla, el papá con el cinturón No, el jefe, se era más versado Su familia la conformaban su papá dibujante, su mamá ama de casa, su hermana que actualmente es médico, y Franco, el comediante Hoy ando bien chiflado, porque voy a hacer un episodio con mis papis, con mis dedes Su nombre artístico más conocido es Franco Escamilla No tenía muchas opciones de nombres, pues Franco López sonaba como a Pancho López la que cantaba Cepillín Y Javier López sonaba a Chabelo Con Chabelo por teléfono, lo pregunté, ¿no? y habrá pedos y me llamo igual que tú Dijo que estaba bien, pero que cuando él se muriera me dejaba el nombre, dije, no, no mames Pues, Franco Escamilla, fue el que más le gustó y el que decidió que sería su nombre artístico Sus hijos llevarían el apellido de su padre y su música llevaría el apellido de su madre Su mamá fue la que le puso Franco, pues así le decía también a su papá de cariño No se le hacía fácil hacer amigos, tenía algunos, pero su papá hizo un equipo de fútbol Para que conociera más niños y así fue como se llenó de amigos, con quienes la pasaba muy bien La pasaba bien, pero no la pelota, porque para eso era malísimo En toda la primaria fue abanderado y buen estudiante en general Entre todos los niños era el más chaparrito, pues iba un año más adelante que sus compañeros Me daban bullying de de veras, ok, me daban zapes, me robaban el lonche Si hay que algún ñoño sabe lo que es llevar dos lonches Esto causaba que le hicieran pasar todo tipo de malos ratos No, ya sufrí de bullying toda la primaria, secundaria y prepa, no quiero pasar por eso otra vez Con decirles que su maestro en ese entonces y al que aún le guarda mucho rencor Le hacía pasar momentos incómodos y por supuesto, a esa edad le pegó bastante duro Que yo era el ñoño de mi salón, era el de lentes de mi salón, era el gordo de mi salón Una trifecta para ser virgen toda tu vida Más tarde, en la adolescencia, todo cambió y le tocó batallar más Pues no se llevaba con nadie y no sabe en qué momento se volvió tan asocial Y la raza es bien mi c*** secundaria Ah, ese pinche de Frankenstein La relación con su viejo fue un viaje largo Yo lo decía en el show que sentía que había perdido a mi papá tres veces Recuerdo desde niño así de, no sé, cinco o seis años Me acuerdo de mi papá que era divertido Con decirles que él decía que lo había perdido tres veces No está bien, porque yo siempre he estado orgulloso de ti Y en ese momento mis hermanos, se me quiera la voz Como a la edad de cinco años, sentía que su papá era chido Y buena onda, se identificaba más con él Era divertido, bromeaban, jugaban y compartían juntos Como todo niño a esa edad Estricto conmigo era muy... Entiendo que él estaba tratando de formar un hombre Eso sí, siempre fue un padre muy estricto Pues estaba tratando de formar a un hombre como a la antigua escuela Como lo educaron a él también Y yo, mi papá se volvió loco Que a todo mundo le presentó y le presumió a su hijo En plan Simba en Cuautla Morelos Tristemente, las cosas comenzaron a cambiar Y en su adolescencia, la relación con él se rompió Fue pésima, vivían jalándose de las greñas Como dirían, pero nunca se fueron a los puños Pero eso sí, siempre la pasaba castigado Pero fue esa relación que se rompió ahí En mi adolescencia, mi relación con él fue pésima Esta fue su primera separación padre e hijo Me dijo, eres muy mal hijo Y esa me... Cuando algo es cierto, te pica El plan de su papá Siempre fue que sus hijos no tenían que trabajar No tenían necesidad Pues él siempre los cuidaría Y harían su vida allí en Cuautla Morelos, México Porque mi papá Con los años cambió un chingo Y yo, ¿por qué ch*** me has dicho que tienes... Estás enfermo, güey? Y dijo, pues... Franco consiguió un trabajo dando clasecitas de guitarra En la Casa de la Cultura en Cuautla Le pagaban 20 pesos por alumno al mes Y tenía 6 alumnos Su papá le reprochaba y le decía Que eso no era un trabajo Que en un trabajo se sudaba Se cansaba Y se trabajaba bajo el sol No estarse haciendo tonto con la guitarra Obviamente Franco no se sentía apoyado por su papá Unos años después En julio de 1997 Comienzan los problemas entre sus papás Todo el tiempo había peleas y discusiones Todos los días alguien salía llorando en esa casa Están separados A lo mejor el papá de tus hijos no vale madre Pero te voy a pedir un favor Tú nunca permitas que tus hijos Hablen mal de su papá Su hermana se había ido a estudiar medicina A Monterrey, Nuevo León Un día La mamá le dijo a Franco Que se iría a vivir con ella Y que él podría quedarse con su padre O irse con ella a Monterrey El pobre Franco Estaba en una situación complicada Pero sabía que si se quedaba allí Sería muy difícil convivir solo con su papá Y decidió seguir a su madre Realmente en ese momento no se divorciaron Abandonaron al papá y se escaparon Cuando se separan los jefes Me vine a Monterrey con mi madre Tenía 16 años cuando se mudó con su madre Quien le dijo que escogiera pocas cosas para el viaje Franco llevó un Jeep Tonka Su nave bombardero de la guerra de las galaxias Su guitarra Una maleta con poca ropa Y 400 pesos que eran sus ahorros de todo un año Este fue un golpe duro para él y su familia Y ahí fue como la segunda separación con él Y así nos aventamos casi 20 años Y también fue la segunda separación con su padre Con el que se aventaría más de 20 años con poca comunicación Solo hablaban por teléfono de vez en cuando Llegaron a Monterrey como si fuera la historia del Karate Kid Cuando la mamá y el hijo se van y llegan a vivir a un lugar nuevo Y en donde tendrían que comenzar una nueva vida y una nueva historia Ya instalados, su mamá le dijo que desde ese momento tenía que trabajar Pues ella no podía pagarle la escuela Y si quería seguir estudiando era responsabilidad solo de él Entró a la prepa en Monterrey Acudía temprano Y luego de recibir sus clases Se iba a trabajar a un negocio de hamburguesas en San Bartolomé de las Casas Luego consiguió algo mejor Y se fue a trabajar a una tienda de Kentucky Friends Chicken Pero como nunca faltan los problemas Aparecieron los crueles compañeros que les encanta molestar a los nuevos Cuando llegó con su uniforme de trabajo Lo empezaron a molestar Haciéndole bromas del pollo Y diciéndole cosas desagradables Son unos descarados Unos sinvergüenzas En ese momento reaccionó Y se inventó un personaje fuerte para callar al bromista Ya no pude más Y salió una fiera dentro de mí Y lo aventé ¡Puñatas! ¡Ya estuvo suave! A partir de eso comenzó a cambiar Se dio a conocer como una persona a la que tenían que respetar Y ya nadie se metía con él Ya nadie lo molestaba Nadie lo humillaba Me empecé como a decir a mí mismo Necesito inventarme un personaje Que le valga madre Y que no se deje ¡Vámonos! Aquí se curó la enferma Durante ese año se puso muy agresivo Hasta el punto de que llegó a insultar a un maestro Y lo suspendieron de la escuela Se pasó Una vez que no estoy cooperando ni madre Y me toma de la muñeca Me acuerdo, me aprieta, me lastima Pero la vida lo llevó por los caminos de la música Fue entonces cuando se enteró que existía la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Y descubrió que quería estudiar allí Su mamá le dijo que primero tenía que terminar su prepa Dos años después Al terminar la prepa Logró entrar a la Escuela de Música Y para poder pagarla Comenzó a cantar en los buses Cantaba dos horas y ya se iba a clases Y se regresaba a cantar de nuevo en el bus También comenzó a cantar en los restaurantes Un día se metió a uno que se llamaba Monjitas a interpretar el Ave María De hecho empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante ¿Le daba más pena que cantar en los camiones? Sin pedo ¿En serio? ¿Se imaginan eso? Al final le aplaudieron mucho Pero tuvo que decirles que muchas gracias Pero que quería pedirle su colaboración Pues no vivía solo de aplausos ¿Qué? ¿Cómo que no? Franco inició desde abajo Primero fue mesero También fue sacristán Y le tocó vender hamburguesas Carne a la parrilla Fue cantante ambulante Cantaba de mesa en mesa Para las parejas A las familias Y en los buses Dije a mí me sale mi show en el bar Entonces vamos a grabarme En un ambiente más controlado En mi escenario Donde yo me siento cómodo Sí En mi zona de confort En una ocasión Tuvo una experiencia que marcó su vida Un 24 de diciembre Tuvo que quitarse la cara de vergüenza Y pedir a sus amigos Que trabajaban en venta de pollo Que le regalaran unas piezas Para su cena de navidad En esa fecha La empresa regalaba pollos a sus empleados Para que cenaran con su familia Te encargo por favor Nueve piezas Cinco secretas Cuatro en cruising Te voy a pedir que los biscuits Por favor no los metas a la caja Ponlos en la bolsa En algunas ocasiones no tenía Pero ni para un taquito ¿Pueden creer? Ay no Que feo caso Un día de tantos En uno de esos restaurantes Se le acercó a alguien Y le dijo Que si le interesaba Ir a cantar A un programa de televisión Que él era productor En Televisa Monterrey Y que le dejaba su tarjeta En Televisa Monterrey Fui a cantar Yo pensé Que a raíz de ahí Me iba a ser famoso cantando Franco llegó a cantar a Televisa Pensando que allí Se iba a hacer famoso ¿Pero qué creen? No lo sé Tú dime Allí mismo conoció a otra persona Que al escucharlo Y ver su presentación Le hizo una invitación Para ir a un bar Llamado Pámpanos Actualmente merequetengue Llego aquí 16 años Lo que me convierte En un refri montado naturalizado Ya pienso como refri Al dueño le gustaba la trova Y ese era el tipo de música Que Franco cantaba en ese entonces Pues déjeme que le cuente Que Franco llegó al restaurante Y estaba llenísimo de gente ese día Me dijo Mira carnal Ahorita no tengo chance de audicionarte Le dije Güey Hay un escenario No necesito micrófono Yo canto en camiones Agarró su guitarra Y comenzó a cantar el andariego ¿Cuál fue su sorpresa? Que a la gente le encantó tanto Que tuvo que seguir cantando esa noche Pues los aplausos no paraban Olvídame después Y por Dios lo mantenía Tenía mi marca en 52 segundos Lo contrataron Y se quedó a trabajar allí mismo A él le llamaron Franco Trovador Por el estilo de su música Lo olvídame después No la trepas acá A la madre Y me dan el trabajo Pámpanos también era un bar de comedia Franco abría y después seguían los comediantes Para completar sus necesidades Cantaba también en el Café El Punto Y lo invitaron a la Casa Amarilla En el barrio antiguo Lo único que les voy a pedir son dos cosas Pensar Honestidad En esa época formó la banda Diablo Squad Los integrantes eran sus amigos de la escuela Y tocaban en los bares del barrio antiguo Pero por esas fechas Comenzaron los problemas de inseguridad en la ciudad Y peleas dentro del grupo Entonces se quedó solamente en el pámpano Con la ayuda de su amigo y padrino Oscar Burgos Empezó a meter entre sus canciones un poco de comedia Y entre que cantaba para abrir los shows Y que se pasaba entre comediantes Se fue yendo hacia la comedia Lo que más le encantaba era ver a la gente feliz En 2005 En una ocasión No llegó el comediante que tenía que abrir el programa Franco ya había acabado todo su repertorio Y, pues ni modo Se paró frente al público Y se soltó contando las cosas de su vida Y todo le salió naturalmente De tal manera que con facilidad Hizo reír a toda la gente Sintiéndose como pez en el agua En esa época volvió a encontrarse con Gabriela A quien pretendía Ellos ya eran amigos desde antes Y ella tenía novio Por eso él se mantenía un poco al margen Franco luchó por estar cerca de Gabi Salazar Y cuando por fin estuvo sin compromiso Le dijo que la amaba Y ella le correspondió Desde entonces Comenzó a apoyarlo Y a estar con él en todo momento En el cuarto de la iglesia Ok Ahí nos hicimos novios Este Se la bajé a un güey ¿Sí? Pero sí Sí, sí Es la única vez que le he bajado A la vieja a alguien Y me casé con él Recordó que ella le dijo que salieran Que aunque compraran unos tacos para comer Pero él no tenía nada Entonces le propuso Que fueran a un restaurante La Rosa Náutica Entraría a cantar Y con lo que ganara allí La podía llevar a comer o al cine Franco entró al restaurante No quería que Gabi entrara Pero ella insistió Y con bastante pena comenzó a cantar Cuando acabó A ella le tocó pasar a pedir cooperación Para el músico No sé qué va a ser de mí Pero tienes que estar tú ¿No? Quiero que tú estés ahí Wow Y si gano 10 pesos 9 son tuyos Ay qué bonito No sabía que eras poeta Al final Les fue bien Y estuvieron ese día juntos Y pudieron ir a comer Y al cine Él le dijo Que pasara lo que pasara Quería que ella Siempre estuviera con él Detrás de cada gran hombre Hay una gran mujer Ella ahora es la esposa del comediante La dueña de las quincenas De Franco Escamilla ¿Cuánto saqué? Pues yo sí sé Si no saqué Por lo pronto Saqué esposa 14 años De un gran matrimonio Gracias Dos hijos Nos enteramos por allí Que el célebre estando pero Pidió la mano de Gaby En el mencionado bar Merequetengue Mientras realizaba Un show de comedia Ella aceptó inmediatamente Pues sabía que no era un chiste El resto Es historia Y se casaron en 2017 Allí mismo En el antro de comedia Donde él le propuso matrimonio De Merequetengue Me caso De hecho mi boda Fue en Merequetengue O en el bar Yo me casé Cuando eres a Gaby Al mismo tiempo Que estás empezando Gaby actualmente Tiene 41 años de edad Y se desempeña Como psicóloga Hasta la fecha Tienen dos hijos preciosos Azul de 14 años Y Rodrigo de 12 Son su todo Este año 2024 Celebrarán Los 15 años de Azul ¿Sabes quién es Lola? ¿Sabes quién es Lola? El que te pega en la cola Franco veía el programa Están parados Y tuvo la suerte De que su amigo Pini Ramones Lo recomendara Con su hermano Adal Ramones Y es así como Franco Se fue a Ciudad de México Para participar en el programa Llegar a la capital Fue una odisea Su niña se había enfermado Y por cubrir los gastos médicos Se quedó sin dinero Para el viaje Así que tuvo que empeñar Así que tuvo que empeñar Su Xbox Miren no más Qué dolor para él Pues le encantan Los videojuegos Es otra de sus pasiones Así no se puede Luis Yo ya no voy a venir A este trabajo ¿Por qué? Iba muy limitado De dinero Se tuvo que quedar En un hotelito Bien gacho Para estar cerca Del estudio Y solo le quedaría Para su comida Y para moverse Al aeropuerto Por momentos pensaba ¿Qué carajos Estaba haciendo allí? Depresión y ansiedad ¿Y por qué? No pues todavía no sabemos Estamos en eso todavía Ya le expliqué Lo que era la ansiedad ¿No? Te vas a morir Pero no te mueres Llegó al estudio De XCW Y se encontró Con Adal Ramones Y otros comediantes Por cierto Que chaparro Es Adal Ramones Se lo imaginaba Más alto Hizo su presentación Le fue súper bien Y quedó invitado Para llegar de nuevo Al poco tiempo Le hablaron De Distrito Comedia La perseverancia De Franco Escamilla Iba teniendo Resultados positivos A finales de 2016 Se presentó Nada más Y nada menos Que en el Auditorio Nacional Se podría decir Que es el recinto Más importante De América Latina Para hacer un show De comedia Y llenó dos fechas Seguidas el mismo día Es padre Porque te peleas Con uno Y te quedan trece ¿No? Me dice mi hermano No te hablo Y yo mira No sé ni cómo te llamas Lamentablemente Y luego de todo este éxito Franco cayó en depresión Se sentía como cuando Neil Armstrong Que había llegado a la luna Volvió a la tierra Se deprimió Porque decía Que ya había hecho Lo más grande Que pudo hacer en su vida Se acabó el after Y se fueron todos Sintió como si le hubieran Robado la luz Fueron quince días De estar como muerto Por dentro Fue una pesadilla Extrañaba a sus hijos Y sabía que ellos Lo necesitaban Al igual que a su esposa También le afectó Lo del fallecimiento De su suegro Si conoces una persona Que está pasando Por un mal momento Acércatele a esa persona Y si eres tú la persona Que está pasando Por algo malo Busca acercarte a alguien No tenía hambre Y se la pasaba Durmiendo todo el tiempo Con ganas de llorar Y encerrado en su estudio No quería escribir Ni tocar guitarra Su esposa Gaby Le dijo que necesitaba terapia Que lo que le estaba pasando No era normal Y necesitaba ayuda No me lo van a creer Mis hermanos Pero en enero del 2017 Me diagnosticaron con depresión En diciembre de ese mismo año Fue a presentarse a Los Ángeles En Hollywood Y conoció a Gabriel Iglesias Fluffy Que llegó especialmente A ver a Franco Los presentaron Y platicaron Sobre esos problemas De la depresión Y Gabriel le dijo Que era normal Que se llamaba Síndrome del farsante Gabriel lo animó A seguir adelante Y en enero de 2017 Cuando inició su gira Volvió a sentir Como que le conectaron El switch Y todo estaba mejor De nuevo Después de esto Tuvieron la oportunidad De trabajar juntos La primera vez en México Y luego en Los Ángeles Y hasta hicieron Comedia en inglés Te la tomas Y luego nos tomamos foto Y le comenté después A Gabriel Que hubo raza Que decía Que te pagamos En lo laboral Le fue mejor Pero decidió retirarse Por un tiempo Pues ya no aguantaba Que los medios La gente Y los fotógrafos Lo estuvieran persiguiendo Y tenía que esconderse No podía ir a comer A un lado tranquilo Y disfrazarse Ya era insoportable Estoy cansado Del mundo De la gente Empezó rechazando Contratos y trabajos Para poder estar Más tiempo Con Gaby Y sus hijos Y disfrutar Salir a dar una vuelta En bici con ellos O llevarlos a la playa Y pasarla bien Y lograr un balance A veces le costaba Pues el dinero Es muy tentador Y las ofertas Eran muy atractivas Pero prefería trabajar Un poco menos Y no dejar de ser El héroe de sus hijos La segunda ocasión Que celebramos Nuestro día Encerrados Queremos proponerles Algunos juegos Para que se diviertan Comenzó de nuevo A viajar Y hacer giras Entre 2018 Y 2019 Llegó a Hong Kong Sydney Melbourne Japón Alaska Entre otros países Además de sus funciones En México Estados Unidos Y Sudamérica Hizo las cosas en grande Pero ya moderadamente Franco El amo del sarcasmo También comenzó su gira Por Europa El 10 de febrero De 2024 Luego de haber triunfado En los teatros Y arenas más importantes Y emblemáticos de México Estados Unidos Canadá Argentina Chile Colombia Ecuador República Dominicana Paraguay Perú Guatemala Costa Rica Puerto Rico Y El Salvador Un chogú para reír Y disfrutar Sin parar Durante horas Nuestro personaje Piensa que sus shows No son exclusivos Para hombres Y que se entienden Más en parejas Además de que No se mete con políticos Ni con religión La estructura De sus guiones Está basado 80% En cosas reales Y el resto Son exageraciones Absurdos Ficciones Y fantasías Cuentos Etcétera Franco Franco Ha colaborado Económicamente Junto con sus amigos Para la lucha Contra el cáncer infantil Su aspiración Y deseo personal Ya lo cumplió Y es tener a Gabi Como esposa Y a sus hijos Y también que su madre Este feliz Le compró una linda casa Y quiere que estén muy bien Se embolsó 400 mil pesos Para la asociación civil Nariz Roja La cual busca apoyar A niños con cáncer Que no tienen acceso Al tratamiento El gran vicio De Franco Es fumarse Una cajetilla diaria Aunque por ahora Milagrosamente En unos estudios Sus pulmones Aparecieron Completamente limpios Ha reconocido Que el comediante Y famoso Polo Polo Fue su ídolo Todo el mundo Lo conocía Y admiraba Por sus chistes Pero definitivamente A él Lo inspiró Desde niño Y fue el que realmente Revolucionó la comedia El que le dio vida A su vida Y felicidad A su carrera Polo Polo ¿Qué tal Polo Polo? Es el rey de la comedia ¡Qué bárbaro! Yo hice un par de entrevistas La primera vez Que oyó a Polo Polo Fue con su padre Lo estaba escuchando Y se acercó Y le gustó mucho Después Supo que su papá Tenía dos casetes De Polo Polo Y siguió oyéndolo A escondidas En los Walkman Que le prestaba A su hermana Con la condición De que si bajaba Mi promedio O si me escuchaban Decir groserías Ya no me lo dijo Entonces Yo en mi casa No decía groserías Un dato curioso Franco Escamilla Carece del sentido Del olfato Como a los 22 O 25 años Se le quedaban Pegados los olores Todo el día Y luego comenzó Con las alergias Fue con muchos especialistas Y le diagnosticaban Alergia Le daban tratamientos Y más tratamientos Pero no hubo Resultados positivos En la actualidad Sigue igual Su problema Se llama anosmia Anosmia Es que yo no percibo Olores Ok Desde hace 10 años Yo no percibo Ningún olor Y hay gente Que no mames Nada En los últimos días Franco Ha sido tendencia En las redes sociales Una publicación Lo vincula A una infidelidad Supuestamente A su esposa Gabi Salazar Sin embargo Se aclaró Que se trataba De un chiste viejo Él salió A beber Con sus amigos Músicos Y se fueron Con unos amigos A una casa privada A la cual Invitaron Otras mujeres Ya en esa casa Con todos los tragos Encima Pasó lo inevitable Destacó el texto De la publicación En Facebook Este domingo En mi canal de Youtube Y Gabi Sabetuna muy buena Puso Gabi Se volvió loca Al escucharlo De que Franco Le fue infiel Era una historia De Instagram Al final del mensaje El usuario De Facebook Aclaró Que todo lo mencionado En la publicación Era una broma Y que fue inventado ¿Te crees muy gracioso? Lo inevitable Es que los tengo aquí Leyendo un chisme Que me estoy inventando Porque yo tampoco Sé el contexto Refiere En el año 2022 Estuvo metido En una polémica Por defender Al payaso Platanito Sergio Verdusco Quien da vida A Platanito Causó indignación En redes sociales Después de hacer Un chiste Sobre la forma En como pasó A mejor vida Una chica Llamada Devani Escobar Los usuarios De redes sociales Se le fueron Encima al payaso ¿Dónde está La línea? Porque esto Ya le había pasado Al Platanito En su programa La mesa Reñón Y el standupero Negó que los chistes Sobre mujeres Provocaran violencia Aunque también Tachó de ofensivo Al comentario De Platanito Los usuarios También se le fueron Encima Por defender al payaso Y él reaccionó Con una burla Y diciendo Que la comedia Imita a la vida No al revés Eso hay que tenerlo Bien claro Dijo Me parece que estuvo Muy pasado ¿No? A mí no me gustó Pero Exacto Mira Yo creo Que es un tema Uno de los aspectos Importantes para Franco Fue su relación Con su padre Después de que murió Su suegro El papá de Gabi Ella se puso Muy mal Y un día Le dijo llorando Que debía arreglar Las cosas con su papá Que ella daría Lo que fuera Por hablar con el suyo Y que Franco Se lo estaba perdiendo todo A Franco Comenzaba a irle bien Y decidió hacer Las paces con su papá Lo invitó a vivir En Monterrey Con ellos Él se encargaría De todo Su papá Se fue a vivir Con ellos Y de nuevo Estaban todos juntos Como familia Al principio Le costó bastante Pues su papá Ya estaba muy cambiado Se veía muy relajado Ya no tomaba Y después de ser muy gordo Ahora estaba súper delgado Y buscaba convivir Con su familia Fue una etapa Que nunca olvidará Su corazón Ya no pudo más Y se me murió Y se los juro Mis hermanos Fue como perderlo Por tercera vez Por 11 meses Se llevaron muy bien Y lograron conectarse Lamentablemente Su padre falleció Esta fue la tercera Y última separación Con su padre Mi papá Me empieza a caer bien Y empiezo a quitarme Todas esas cosas Y dije Oye Es otra persona A Franco Nadie le regaló nada Y ha triunfado Como ser humano Es posiblemente Uno de los mejores Comediantes Que tiene México Hoy en día Y sigue dando alegrías Y haciendo giras Por todos lados Díganos Que opinan De Franco Escamilla Y sus monólogos ¿Lo han escuchado? Y nos decían ¿Cómo que no tienen nada? Nomás Esos vatos Pobres Y nosotros Déjenos tus comentarios Para nosotros Es un placer Conocer tu opinión Esperamos que hayan Disfrutado de este video Y no olviden Darle like Y suscribirse A nuestro canal Para más contenido Nos vemos En la próxima ¡Gracias!